¿Cuál es el resultado de los árbitros? Yo creo que puede sonar como excusa, pero sí, ya hablé con el presidente, ya fuimos o fueron a tener una reunión hace algunas semanas o días, no sé, con la comisión de arbitraje. Y bueno, el presidente que le responda qué fue lo que conversaron ahí, qué dijeron, no sé, yo la verdad que es un tema en el cual... Sí, hoy hubo dos equipos por debajo del nivel, el arbitral y el de nosotros, pero el mío está al alcance de mis manos, el de los otros señores no. Así que no puedo hablar de ellos porque igual no consigo nada. Mucho menos de que piten como deberían de pitar porque tampoco lo voy a conseguir, pero sí voy a conseguir de que mi equipo esté a la altura y que a pesar de todas las adversidades dentro y fuera de la cancha, vamos a salir con ese campeonato como se lo dije a los muchachos. No hay fuerzas que se puedan oponer a un buen fútbol, a un fútbol con agresividad, como se tiene que jugar en la final y hacia eso vamos. Lo que está a mi alcance es mi equipo y a eso voy, a trabajarlo de la manera en que lo hemos venido haciendo. Un partido que hemos perdido tampoco va a empañar o a malograr el trabajo que hemos hecho durante todo este torneo. Bueno, y el resto, lo que no está en mis manos ni en mi poder, resale a San Pío nada más para que las cosas salgan bien. Algo que nosotros no tenemos, que no estamos manejando, pero lo que sí está en nuestro alcance es revertir algunas cosas que definitivamente esa prisa no ha venido haciendo y que hoy cometió y que obviamente no lo perdonaron y tuvimos desafortunadamente este marcador. ¿Qué me pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Esa? No sé cuál. ¿Por qué fue? O sea, le dije al árbitro qué malo que sos y muestras también la billetera. Sí, lo dije nada más. Yo la billetera no se la mostraré jamás. La urlín, el dios guardia. ¿A quién fue? En ningún momento. En ningún momento. Siguiente pregunta. Y como bien lo decís, ninguna derrota cae bien, pero si tiene que caer, que caiga como está cayendo ahora. Enseñanzas muchísimas. Vamos a jugar contra todo, contra todos. Y eso lo pudimos constatar hoy. Sí, yo creo que el equipo no entró como debía entrar, como está acostumbrado a jugar este tipo de partidos, a jugar finales. Entonces, tuvimos un lapsus donde no nos encontramos, no tomamos buenas decisiones dentro del campo. Sobre todo por una presión no muy intensa, pero de repente la hicimos efectiva nosotros mismos, una presión de heredia. Y de repente ahí no tuvimos la claridad para poder responder, digamos, en los primeros minutos, donde cayeron los goles muy rápido. Sí, nos faltó agresividad a la hora de no tener la pelota. Y bueno, hago un poco la similitud del torneo anterior, donde de repente tuvimos un partido muy parecido aquí contra Cartago. Y que nos sirvió para que esa cachetada reaccionáramos y al final tuviéramos muy buenas semifinales y finales. Así que hoy lo comenté con un muchacho, de que este partido va a ser muy rico durante la semana en conclusiones. Sobre todo porque son rivales directos y que tienen un parecido los tres a los que podemos enfrentar en semifinales o en finales. Los tres equipos tienen muy parecido su manera de jugar, principalmente cuando no tienen la pelota. Así que pues en eso yo creo que es importante durante esta semana poner en ubicación a nuestro equipo y saber que enfrente vamos a tener muchísimas adversidades de todos los equipos que están dentro del terreno de juego.